Buenos días. Buenos días, saludamos. Es un gusto poder saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Aquí estoy en compañía del sector general y el director del registro de ciudadanos. Yo lo salgo ahí porque estoy aquí de un lado. Encantado por saludarlo. Gracias, mi fino. Acertémonos aquí. Aquí ya estamos. Bien, mucho gusto. Buenos días. Estamos acá designados por el pleno de magistrados para poderles atender, escuchar y recepcionar la denuncia que ustedes van a presentar ante el Tribunal Supremo Electoral. La designación retiró en el director del registro de ciudadanos, el licenciado Leopoldo Guerra, de informática para los aspectos técnicos, licenciado Gustavo Castillo. Y mi persona, como inspector general del Tribunal Supremo Electoral, pues, Casar Astum. Estamos entonces ya prestos para poderles escuchar el material que va a ser, pues, grabado para recepcionar su denuncia y el trámite respectivo de conformidad con la ley electoral y de partidos políticos. Por lo tanto, le damos el agradecimiento al Tribunal Supremo Electoral y en la situación de presentar denuncia. Por lo cual, en este momento, pues, tienen ustedes la palabra para presentar la denuncia. Por favor, el tiempo es de ustedes. Muchas gracias, muy fino. Solo previo, quiero introducirle a la lideresa Vivian Zamora. Me acompaña también algunos compañeros y compañeras migrantes aquí en el estado de Kentucky. Que también, pues, de alguna forma han estado en este acompañamiento a las denuncias establecidas que se han establecido. Bueno, dejo la palabra a Vivian Zamora. Mucho gusto. Mi nombre es Vivian Zamora, dirigente de la comunidad migrante de Kentucky, en Estados Unidos. El día de hoy estaremos escuchando al señor Guillermo Eduardo Castillo Álvarez en relación al financiamiento de FSN Nación en Estados Unidos 2015. Agradecemos la presencia de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. La denuncia, que a continuación constará de cinco partes, son las siguientes. Número uno, personas que tienen el conocimiento directo de la campaña FSN Nación. Número dos, previo a primera vuelta. Número tres, entre primera y segunda vuelta. Número cuatro, entre octubre de 2015 y febrero de 2016, consecuencias del financiamiento de FSN Nación en 2015 en Estados Unidos. Y número cinco, peticiones. Le doy la palabra a Guillermo. Pues, muchas gracias. No sé si estará bien esa agenda o sugieren algún cambio. No, la forma y el tiempo es de ustedes. La presentación de la denuncia es voluntaria y, por lo tanto, eso implica que la discrecionalidad de ustedes, la obligación de nosotros como institución del Estado y del Tribunal Supremo Electoral es recibir la denuncia. No importa en la forma en que ustedes la desarrollen, porque ustedes son los que están provocando la denuncia y, por lo tanto, es obligación de nosotros la recepción. Es indistinto. Ustedes tienen la forma y también el fondo de la denuncia es propio de ustedes y nosotros solo captamos la información y, posteriormente, nosotros ya lo interno, ya damos el trámite respectivo y las diligencias pertinentes que se puedan realizar. Así que, por lo tanto, es que ustedes tienen la denuncia. Muchas gracias. Bien, en ese sentido... Un requerimiento. Como toda denuncia formal, necesitamos que inicie dando a ustedes su dato de identificación, su nombre para poder tener el registro y que no se vaya a pergiversar como que es una denuncia anónima o es una denuncia falsa. Efectivamente, mi nombre es Guillermo Eduardo Castillo Álvarez. Puedo tratar de buscarlo, pero sí, ese es mi número de DPI con fecha de nacimiento 23 de febrero de 1977. Bien, primero me identifico como un ciudadano guatemalteco que directamente apoyó la campaña del señor candidato presidencial Jimmy Morales en la época de FSN Nación 2015, de febrero de 2015 a febrero de 2016. Directamente trabajé con el señor candidato presidencial y secretario de FSN Nación en coordinación directa. Para avanzar en estas partes quisiera establecer que se pudiera hacer de conocimiento a las partes interesadas y a una audiencia a las partes en las que se pueda citar al entonces secretario general de FSN Nación y candidato presidencial y ciudadano ahora electo presidente Jimmy Morales, a Sammy Morales, que es el hermano de Jimmy, a Lilian de Morales, que es la cuñada de Jimmy, al señor Walter Leonel Batres, que es un líder migrante en Pasadena, California, que tiene vinculación también con esto, al señor Osiel Salcedo, que antes era vicecónsul de Nueva York, ahora es cónsul en un consulado en México, al señor Marvin Mérida, ex embajador del tema de migrantes, que también ha sido amplio en los temas de lobby en Estados Unidos, al señor Luis Mejía, que es dueño del restaurante Luna Echelajú en Nueva York, y al señor Jacobo Ortiz, de la Asociación de Artistas en USA, que también radica en Los Ángeles, California. Estas personas son de mi conocimiento directo y entero de que apoyaron concretamente la campaña de FSN Nación en Estados Unidos. Entonces, para que las partes puedan dar a entender cuál fue su participación y cómo fue la financiación de FSN Nación, habría que escucharles también a ellos, para que también ellos puedan dar su versión de los hechos que acontecieron de FSN Nación en el 2015 en Estados Unidos. ¿Hasta ahí, voy bien? Sí, tengo la libertad de expresión. Muchas gracias. Como segundo tema, quisiera tocar que aquí se están tocando tres, primero, dos jurisprudencias diferentes. Una, la parte de Guatemala, y otra, la parte de Estados Unidos. La parte de Guatemala tiene que ver con delitos, o posibles delitos, no digo delitos, muy bien, posibles, y irregularidades que pudieran haber o identificarse de no registro de los aportes dinerarios y en especie de migrantes en Estados Unidos al partido de FSN Nación en 2015 en distintos estados. Luego, también están las acciones que tienen que ver con los delitos en Estados Unidos o posibles irregularidades que tienen que ver con la ley de lo que es el IRS, Internal Revenue Service, que es el tema de impuestos, donde fundaciones u iglesias u otras personas tienen que registrar el tema de impuestos, como también posibles irregularidades en el tema de prevención de lavado de dinero y activos, tanto en Estados Unidos como en Guatemala. Entonces, son dos áreas de competencia diferente. Obviamente, entiendo que el Tribunal Supremo Electoral tiene una competencia y jurisprudencia específicamente regida para Guatemala. Sin embargo, aquí hay dos donaciones, por la cual en su momento se hará alguna petición para que también se haga de conocimiento no solo al Ministerio Público en Guatemala, en la unidad de delitos electorales, sino también a la unidad de delitos transnacionales y a autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala u otras que establezca el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, para alguna identificación de alguna irregularidad en Estados Unidos. Entonces, yo entiendo que no todo es competencia del Tribunal Supremo Electoral. He establecido también denuncias en Estados Unidos. Sin embargo, hay una desconexión y por esas razones que el día de hoy me presento ante ustedes. Ante esto, quisiera revisar si voy manejando bien el procedimiento o hay alguna duda por el momento. No, nosotros estamos pretos a escucharle. Como le repito, al inicio le indiqué que usted tiene la libertad de denuncia y por lo tanto de expresión y de manejo es propio de usted. No le podemos nosotros inducir o decirle en qué forma, porque entonces estaría viciada la denuncia. Por lo tanto, no es necesario que tenga usted su disposición en preguntar si va bien o mal, porque la misma respuesta va a recibir. Son ustedes en su libertad de denuncia, en su derecho de denunciar, y nosotros en la obligación de recibir la misma. Muchas gracias, muy fino. Bien, entonces, quizá para pasar a la parte número dos, que es previo a la primera vuelta. Su servidor se encontraba en Guatemala, derivado que trabajaba la agenda migrante para la defensa migratoria, y veía venir algunas complicaciones que hoy en día son vigentes a luz del tema de la cuestión rigurosa de la defensa migratoria. Se buscó un espacio con un candidato que no estuviera vinculado con estructuras cuestionables, y entonces se logró una reunión con el señor ciudadano, en ese entonces presidenciable, Jimmy Morales, que fue una cita coordinada por Lilian de Morales, que se llevó a cabo en la torre, si no estoy mal, Citibank, que está a la par del Hotel Intercontinental, en la zona 10, en un espacio de oficinas, en donde en febrero del 2015 se hizo primer acercamiento, y donde él directamente, pues, indicaba su interés de participar en las elecciones, y hacía un primer acercamiento con el espacio inmigrante. Nos pareció una persona de principios y valores cristianos, que de alguna manera era humilde, y que efectivamente traía cierta identificación con el tema de estar contra la corrupción, por lo cual vimos la posibilidad de tener unas, tres reuniones más, dos de las cuales posteriores se hicieron en el restaurante Fulanos y Menganos, en esa reunión, una estuvo el señor Javier Hernández, y en la otra no estuvo, hubo un almuerzo con el señor presidencial en ese entonces, donde directamente se le preguntaba al candidato si él iba a luchar contra la corrupción e impunidad, porque para nosotros es la razón de migración, y nuestra intención es ayudar a reducir la migración, pero a generar oportunidades de certeza en las áreas rurales. Él directamente indicó que sí, y preguntó si necesitábamos algo a cambio, le dijimos que no, que nuestro único interés era apoyar una persona que pudiera llegar a hacer cambios al país, y que pudiera ayudar a luchar contra la corrupción e impunidad. Eso fue directamente una reunión en la que su servidor directamente estableció ese vínculo con el señor presidencial, y directamente a los ojos establecimos ese acuerdo entre hombres que tendrían que haber cumplido una finalidad de luchar contra la corrupción. Bien, la tercera reunión fue más una reunión con cuestiones donde él no llegó, pero estuvo la persona encargada de tecnología, del Facebook, que tiene que ver con FSN Nación en la parte de migrantes, héroes anónimos, sigue existiendo esa página, y luego hubo una última reunión en McDonald's, Zutatlán, de la Zona 11, con Javier Hernández y el señor presidencial Jimmy Morales. Esa fue la última reunión que aconteció previo a un viaje de su servidor en abril o mayo del 2015. Tendría que revisar bien la fecha. Y después de esa reunión se quedó de que la coordinación directa de cualquier esfuerzo de coordinación de migrantes iba a ser a través de Lilian de Morales, Sammy Morales y Jimmy Morales, con quien su servidor tenía coordinación directa hacia sus celulares en WhatsApp. Y de esa manera se estableció. Entre febrero 2015 y lo que sería septiembre del 2016, septiembre del 2015, se elaboró lo que se llama la política de atención al migrante. Esto es muy importante, porque esta política de atención al migrante fue aprobada por el señor candidato presidencial Jimmy Morales directamente de su celular, de su correo electrónico de Jimmy arroba moralejas. En ese caso, esa política de atención al migrante es importante indicar que fue elaborada por tres personas, una de las cuales fue el señor Marvin Mérida, quien agregó el componente tres que tiene que ver con la parte de seguros. Otra de las partes es con el señor Walter Leonel Batres en California, quien elaboró la parte una de la parte de atención a los consulados y la parte número dos que tiene que ver con el desarrollo económico que le elaboró su servidor. Para eso se tenían reuniones vía telefónica con el candidato presidencial y con los migrantes para establecer ese canal y esa propuesta. Es importante indicar que esa propuesta de atención al migrante, que es un aporte técnico de su servidor, y otras partes, fue impresa en volantes y en libritos que constan directamente en videos que están disponibles en la internet que fueron distribuidos en varios estados. Es decir, esa propuesta técnica fue impresa en múltiples estados con una distribución aún hasta la fecha. Yo desconozco si fue registrado en el FCN Nación en la contabilidad en GRPRI o no estos aportes. Posteriormente, en la parte de la Feria Chapina en el 2015, el señor candidato presidencial Jimmy Morales viajó hacia California en coordinación con Marvin Mérida y con Osiel Salcedo que en ese entonces era dueño o participaba como accionario de una pizzería en Nueva York. Él vendía pizzas y él financió parte de los viajes en coordinación con Marvin y Mérida viajes hoteles vehículos y los vuelos aquí en Estados Unidos pues la verdad es que no son baratos. Esta gira que se inició en la Feria Chapina fue el primer red flag y la primera bandera roja que identificó su servidor pues empezaba a verificar cómo se estaba haciendo estas coordinaciones y estos vuelos. Es importante indicar que hubo una designación específica del señor presidencial Jimmy Morales hacia Marvin Mérida como el responsable de FCN Nación en Estados Unidos. Cuando su servidor le preguntó porque yo le indiqué no soy una persona política soy una persona técnica yo no soy una persona que va a figurar en ningún espacio y entonces él indicó la persona que designó es Marvin Mérida es quien él es encargado de coordinar toda la parte de FCN Nación en Estados Unidos. Es importante afirmar esto pues el señor Mérida indica que no es parte de FCN Nación sin embargo fue designado directamente por el que era secretario de FCN Nación como la persona responsable en Estados Unidos cosa que así fue designado y así se coordinó a esto el señor Mérida mantenía una agenda en la que su servidor yo no conocía al señor Mérida hasta septiembre del 2015 lo conocí físicamente previo sólo había sido coordinación vía telefónica porque así había se había establecido la coordinación dado que Estados Unidos las distancias son muy grandes no es tan fácil conocer a una persona y en ese entonces no se contaba con tantas herramientas tecnológicas como ahora en las videoconferencias y demás hasta ahí los temas previo a elecciones de septiembre en la primera vuelta básicamente hubo una coordinación diaria o semanal con el señor presidencial con Sammy Morales con Línea de Morales se les envió audios vía WhatsApp sobre los temas de la defensa migratoria industrias culturales economía naranja micro franquicias y había una dinámica también hacia la protección de los pueblos indígenas muchos de estos materiales fueron utilizados en campaña en varios discursos entonces nuestro aporte fue un aporte técnico en ese sentido hasta la fecha todavía sigo preguntando también si esos aportes fueron registrados en FSN Nación o no porque son aportes en especie que tuvieron que haber sido registrados más sigo con la duda si fue registrado no después en la de pasar la primera vuelta su servidor fue quien directamente le llamó al presidencial y le indicó que había que hacer una nota de agradecimiento a los migrantes pues se había elaborado algún apoyo desde aquí y en ese sentido se el señor candidato presidencial dijo que así fue y así lo hizo para muchas sorpresas de muchas personas su primer viaje de agradecimiento fue hacia Estados Unidos en ese momento el señor Marvin Mérida pues claramente se recibió una llamada indicando que él era el único encargado de ver la agenda del presidencial en Estados Unidos y que no iba a aceptar ninguna otra coordinación de ninguna otra persona y que él era el encargado de la agenda completa de la gira completa y así fue como se ordenó y así fue como se realizó a esto se debe establecer que en la gira de agradecimiento se viajó a la ciudad de Maryland Washington Nueva York Rhode Island se desarrolló también hacia California una gira de agradecimiento todo eso en pocos días y si ustedes hacen una estimación como se establece de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral que puede hacer alguna estimación de los gastos que se pudieron haber incurrido no de una sino tres o cuatro personas que acompañaban la gira mínimo entonces pueden empezar a encontrar algunas verificaciones que puedan tener en la contabilidad de EFC de Nación aquí voy a hacer un paréntesis específico antes de pasar a la segunda vuelta voy a hacer un paréntesis muy específico que no tiene que ver con una campaña de EFC de Nación per se como logo de EFC de Nación pero si con una campaña de EFC de Nación oculta y disfrazada como movimiento cívico o entre comillas cívico no votamos pero si contamos es importante indicar al Tribunal Supremo Electoral que el movimiento no votamos pero si contamos fue el disfraz de EFC Nación en Estados Unidos para ocultar no sólo la tendencia a que el candidato ganador fuera el señor presidente Jimmy Morales sino también para indicar de que se hacía algún tipo de apoyo económico en ciertos espacios aduciendo que para que llegara el presidencial tenían que pagar ciertos recursos en ese punto el señor encargado de esta convocatoria de no votamos pero si contamos ese señor Marvin Mérida quien a pesar de que yo haberle indicado no se puede mezclar un movimiento cívico con un partido político porque no es correcto él obvio esa instrucción y dijo que no le importaba y lo iba a hacer así fue eso es otra bandera roja de la cual su servidor ha hecho amplias denuncias pues el movimiento fcn nación ocultó a través de no votamos pero si contamos y engañó a la comunidad migrante en eeuu sobre un movimiento cívico que no fue real sumado a eso cuando se elaboró el conteo de votos que en este caso he de decir que al final existieron dos movimientos de no votamos pero si contamos uno que se trató de mantener cívico sin embargo ya la contaminación del señor Mérida era muy grande y su poder de alcance era muy grande con varios migrantes entonces y el otro era el que hacía recaudación en ese momento se designó que los movimientos no votamos pero si contamos se hiciera auditoría social sobre quién estaba haciendo qué en qué estado y por qué razón estaban elaborando estas cajas y cómo estaban financiando las papeletas del no votamos pero si contamos es prudente indicar que los votos que salieron registrados en Estados Unidos del voto de migrante no son reales no votó toda esa cantidad de personas no es real para indicarle concretamente en el estado de Kentucky su servidor logró ver un espacio derivado que estaba en el monitoreo de esto de 20 personas quizá que hayan dicho bueno me interesa hacer un voto simbólico cívico para ver qué es exactamente la tendencia sin embargo a la hora de registrarlo Marvin Mary de Kentucky registró no sé si 100 o más de 1000 votos o no sé cuántos votos al final registró en el estado de Kentucky básicamente muchos de los votos que están registrados en el movimiento no votamos pero si contamos son ilusorios no son reales son ficticios con una tendencia clara a que el candidato ganador fuera Jimmy Morales eso fue algo que yo cuestioné muy fuerte con Sammy Morales con Lidia de Morales con Jimmy Morales más no escucharon mis reclamos y él les estaba preguntando por qué esas tendencias pero a estas alturas yo no podía hacer más mucho más que monitorear lo que estaba sucediendo ya cuando ese paréntesis que es importante indicar el movimiento no votamos pero si contamos entonces debe ser investigado no es más que simplemente una página de facebook pero aquí lo dije fue más mi medida tiene conocimiento completo el señor Walter Leonel Batres o si el salcedo Jacobo Ortiz tienen pleno conocimiento cómo funcionó y creo que debe ser imperativo poderle citar ya sea a través del tribunal supremo electoral o a través de un juzgado o a través del ministerio público o a través de una autoridad americana quien sea que los que venga y y confronte la información que ahora se está brindando es importante pasando después de este este movimiento o pseudo movimiento disfrazado de FSN Nación que todavía desconozco si también fue registrado por FSN Nación en la contabilidad que tuviera que haber registrado porque fue una generación de aportes en especie y dinerarios que se generaron a través de Marvimérida y cuando digo dinerarios en el espacio migrante es importante indicar que se maneja vía cash efectivo porque la cultura migrante es de efectivo no manejan cuentas bancarias por el temor y los riesgos migratorios entonces es importante indicar que muchos de estos aportes fueron en efectivo paso entonces a la segunda a la siguiente parte que es la parte de la segunda vuelta hasta ahí las acciones en Estados Unidos habían sido muy cuestionables en cuanto al actuar del señor Marvin Mérida en cuanto al ocultamiento de FSN Nación en cuanto al cuál es el control que se lleva para para el movimiento no votamos pero si contamos quién está coordinando esto y coordinar todo Estados Unidos tratando de articular formas de auditoría a nivel de distintos estados es muy complejo cuando no se tiene todo el acceso en todos los estados aún así se logró se llevó y se ha seguido llevando ese control de auditoría social desde un espacio pues civil ¿no? o sea desde un espacio tratando de hacer lo mejor posible por cumplir la ley yo decidí viajar hacia Guatemala por el tema de verificar que esta información que estaba sucediendo en Estados Unidos fuera de conocimiento de las personas interesadas en Guatemala y que verificar si había sido registrado en FSN Nación o no cuando viajé llegué alrededor de finales de septiembre principios de octubre si no estoy mal tendría que revisar y confirmar la fecha y en esa ya empecé a hacer una reunión o coordinación con Línea de Morales en la cual pues se le daba seguimiento a las acciones de acá y empezaba a preguntar qué sucedía o cómo se estaba registrando los aportes en especie dinerarios de Estados Unidos para lo cual su servidor llenó formas o formularios de FSN Nación con el logo de FSN de los aportes que se generaron desde aquí y que pude controlar que pudo controlar su servidor es decir aportes en especie por el tema de cuestión de aportes técnicos cuestión de elaborar propuestas todo eso se entregó un reporte me dieron un comprobante o una hoja más bien simple con el logo FSN Nación en la que se entregaba eso pero a ese entonces los otros aportes de Estados Unidos pues no estaban siendo registrados yo empecé a cuestionar al señor Merida de cuándo se iba a registrar esos aportes en FSN Nación porque nosotros ya habíamos hecho un primer esfuerzo por hacer las cosas correctas y entonces pues él claramente indicó que no tenía tiempo para eso entonces una pregunta que habría que preguntar al Tribunal Supremo Electoral y al Registro Ciudadanos y a las autoridades competentes como el Ministerio Público es si existe GRPRI que entiendo es la forma que debe existir en la que se registre concretamente aportes de concretamente Walter Leonel Batres GRP de Osiel Salcedo de Marvin Merida Luis Mejía Jacob Ortiz de Guillermo Castillo que es su servidor y cómo se coordinó los aportes a través de Sammy Lilian y Jimmy yo desconozco si existen esos registros o no si existe el registro de no votamos pero si contamos como una parte de la campaña de EFSA en la Nación en Estados Unidos desconozco en realidad mucha información y por eso es que presento la denuncia porque hasta la fecha seguimos con esa pregunta no tenemos conocimiento si existió o no ese registro contable cuando llegué entonces ahora paso a la parte número 3 que es entre la primera y segunda vuelta para en ese entonces su servidor ya estaba en Guatemala cuando estuve en Guatemala entonces lo que sucedió es que se estableció el centro de inclusión que es una sede de FSN Nación entre la sexta y séptima avenida de la zona 9 en la 14 calle frente al Kentucky Fried Chicken cerca del Hotel Barceló a media cuadra del McDonald's de ahí donde era el centro de inclusión donde se tuvo una oficina de coordinación migrante dicha sede era un lugar donde asistía el señor Edgar Ovalle Osmar Sánchez Marvin Mérida Sammy Morales Lilian de Morales y también era una casa administrada por Evelyn Ortiz bajo coordinación de Lilian sin embargo la casa según auditoría social obviamente no puedo indicar que sea con esa firmeza tendrían que revisarse la información es un aporte del ex vocero presidencial Heinz Hinman creo que se pronuncia y según la investigación que se realizó nuevamente de auditoría social tiene un promedio de 4.000 a 5.000 dólares mensuales habría que evaluar cuál es el monto de la renta de esa casa y si fue registrado en FSN nación o no bien en esa sede fue la sede del centro de inclusión donde llevaron más de 2.000 a 3.000 expedientes de distintas personas cuando se hizo la convocatoria a personas honorables que pudieran tratar de rescatar el país que pudieran aportar cosas buenas al país etcétera en algunas de las personas entrevistadas su servidor pudo llegar a constatar que eran personas muy buenas muy profesionales que podían contribuir grandes acciones al país sin embargo todas esas personas para enero no estaban contratadas más sin embargo personas que habían sido objetadas porque quizá tenían algunos vínculos de corrupción o eran cuestionables ya habían sido contratadas para enero esto lo indico porque su servidor ha sido un estudioso de lo que es la prevención de lavado de dinero y activos a través de acciones de ACAMS que son seminarios de estos temas en Estados Unidos como también de autodidacta sobre leer sobre las leyes del Financial Crime Enforcement Network sobre las leyes que tienen que ver contra la corrupción a nivel internacional y pues de alguna manera autodidacta he tratado de hacer lo mejor posible de la manera como tratando de hacer lo mejor lo más concreto y directo en evidencia y tratando de hacer la auditoría social correspondiente para que las autoridades competentes puedan continuar con la investigación pues es materia del Tribunal Supremo Electoral del Ministerio Público de las mismas autoridades americanas investigar pues esa es jurisdicción directamente de autoridades más no de uno uno puede llegar hasta cierto punto no puede hacer toda la labor entonces es importante indicar que en esa sede de FCN Nación del Centro de Inclusión aparte de haber llegado a los expedientes también llegaron personas cuestionables sumamente armadas con un pick-up a colectar la deuda de FCN Nación en la SBET y la SBS es decir en la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría que tiene que ver con la trata de personas irrumpían en unas dos o tres veces ocasiones irrumpieron la CFS de Nación en forma prepotente colectando esta deuda entrando hasta lo más adentro de la sede buscando directamente colectar la deuda de campaña de FCN Nación de estructuras cuestionables o de crimen organizado esto fue denunciado a Lilian de Morales y tiene conocimiento Evelyn Ortiz sin embargo en vez de establecer una acción a través del Ministerio Público u otra acción no hubo nada y no hubo investigación alguna esta es una pregunta importante para el señor presidente Jimmy Morales y es que acción se tomó en relación al cobro de factura política por el tema de financiamiento de FCN Nación que llegaron al centro de inclusión a colectar la deuda de SBS y de las BET y que acción tomó la señora Línea de Morales esta parte no compete a la parte de la unidad de delitos electorales del Ministerio Público más compete a unidades que tengan que ver con la investigación de cuerpos y aparatos clandestinos de cuestiones que tengan que ver con impunidad o cuestión de crimen organizado o de la parte transnacional así que aquí hablamos de otra fiscalía no necesariamente de la fiscalía de delitos electorales pues cada fiscalía tiene su propia competencia eso ya era una alerta bastante roja 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 de las acciones de FCN Nación en Guatemala ya a esas alturas mi postura ante el candidato o más bien ante el electo presidente Jimmy Morales ya era una postura de mucho cuestionamiento porque encontraba que no había congruencia entre el discurso de ni corrupto ni ladrón con las acciones que estaban ejecutándose entre octubre del 2015 y diciembre del 2015 no encontraba congruencia entonces se procedió a empezar a hacer mayor auditoría social mayor ejercicio de acción y a esto puedo indicar que la segunda vuelta el tema del centro de cómputo para los fiscales de mesa a donde llegaba la información fue la sede de Moralejas en la zona 8 ahí su servidor directamente pues obviamente constató que estaba al centro de conteo de votos en la sede de Moralejas donde también estaba el centro de call center también de atención ahí fue donde se contabilizó todos estos votos de la segunda vuelta de los cuales se han hablado ampliamente en otros casos que tienen que ver con financiamiento que han sido propuestos en el juzgado pero ahí era el centro de cómputo en Moralejas es importante indicar que su servidor en la en el centro de inclusión de la zona 9 se trató de establecer un call center para recibir denuncias de actos de corrupción por candidatos o a personas que estaban cercanas a FSN Nación y pues lo estableció la parte migrante con un aporte directamente nuestro para poder establecer a través de celulares específicos perdón ¿están ahí? ¿sí? sí bien perdón me entró una llamada a este teléfono bien entonces se estableció ese call center con el fin de ayudar a transparentar el proceso de elecciones en segunda vuelta y recibir quejas o denuncias o acarreos o demás sin embargo la instrucción fue al final es no haga nada no reciba nada no queremos eso denos los cuadernos y nosotros vamos a encargarnos eso fue otra alerta roja porque pues nuestra intención era ser transparentes y ayudar a cumplir las normas como migrantes estamos acostumbrados a cumplir las leyes en la mejor medida de lo posible porque Estados Unidos es un país de leyes es un país donde cualquier persona si falta una infracción va a la corte sea como sea si comete un DUI va a la corte si falta la escuela de niños va a la corte si golpea a la mujer va a la corte estamos acostumbrados a cumplir la ley y a ir a la corte entonces para nosotros fue un impacto muy fuerte ver como se quebraban todas las leyes como se aducían muchas cosas y en realidad eso ya para nosotros era bastante amplio entonces pues bien en segunda vuelta se estableció esas acciones obviamente el señor ahora electo presidente Jimmy Morales fue electo se le dio una cuestión de felicitaciones en la sede del centro de inclusión y también en la sede de moralejas el día de los eventos de la votación sin embargo entre octubre y 2015 después de las elecciones de haber ganado y diciembre de 2015 sucedieron muchas acciones que fueron y son cuestionables porque se pareciera más bien haber perdido la presidencia antes de tomar posesión en enero del 2014 muchas personas armadas muchas estructuras dudosas llegaban al centro de inclusión y fue una alerta muy floja para nosotros estar ahí al final decidimos entre o decidió su servidor que no iba a participar más en el apoyo al candidato y ahora electo presidente Jimmy Morales y en febrero del 28 del 2015 presenté mi renuncia ante Sammy Morales y Lidia de Morales en la sede de Moralejas al apoyo al señor presidente en ese caso cuando se se presentó la renuncia y específicamente se indicó que no se quería la presencia del señor Marvin Mérida pues había sido alguien cuestionable que había roto muchas leyes y realmente para nosotros no tenía ninguna relación concreta con el tema migrante sin embargo llegó a esa reunión de Moralejas específicamente estableció un grado de amenaza hacia su servidor por estar actuando de esa manera y por no alinearme es importante indicar que el señor Marvin Mérida ha indicado muchas veces que es Adonorem más sin embargo existieron cinco plazas de las cuales tiene conocimiento Lilian de Morales entonces habría que consultar con ella cuáles son esas cinco plazas en donde fue algunas relaciones exteriores y algunos en otros espacios hasta ahí voy elaborando hasta la parte de segunda vuelta voy a pasar a la parte cuatro que tiene que ver con las consecuencias del financiamiento de FCN Nación en 2015 en Estados Unidos y cuál fue el cobro de factura política por no registrar todos estos aportes en especie o dinerarios o que hasta la fecha desconozco si han sido o no registrados y cuáles fueron sus consecuencias en el espacio político desde 2015 al 2018 en esta parte cuatro que tiene que ver con las consecuencias directamente el señor Marvin Mérida indicó en dos ocasiones de que él tenía agarrado al presidente porque tenía lo tenía condicionado por algunas acciones eso para nosotros es un una alerta rojísima porque ¿quién condiciona a un presidente electo? no se podría condicionar a un presidente electo de esa manera para nuestro estilo debería ser una persona independiente que vele por el bien común sin embargo que un un personaje como el ex embajador Marvin Mérida indicara eso fue una alerta roja las consecuencias fue la colocación del viceministro de deportes por petición de Marvin Mérida al señor Erick Sosa que fue viceministro de deportes también a la colocación de Ociel Salcedo como vicecónsul de Nueva York ahora es cónsul en México también la colocación del ministro de energía y minas que es su cuñado señor Chang y hubieron otras facturas políticas que también se introdujeron eso motivó a que en el 2016 se tratara de sensibilizar a través de Sammy y a través de Lillian que cumplieran la norma electoral se les dio un año de tiempo para cumplir la norma electoral para que hicieran lo correcto de eso hay audios que constan al ministerio público sin embargo en ningún momento hubo esa intención de registrar en el FSN de Nación o desconozco nuevamente hasta la fecha si fue o no registrado posterior lo que aconteció es que en el 2017 se establecieron las denuncias hacia el Tribunal Supremo Electoral hacia el Ministerio Público con ustedes llegaron las denuncias si no estoy mal en febrero o marzo y luego en el Ministerio Público en la Fiscalía de Delitos Electorales en una opción y la otra en la Fiscalía de Delitos Administrativos que tenían que ver con el tema de abuso de autoridad tráfico de influencias usurpación de funciones pues el señor Mérida daba instrucciones en el espacio consular como mayor que a un ministro de relaciones exteriores daba instrucciones a varias personas acá y eso a nosotros nos levantaba muchas banderas rojas no es para nada para todos este conocimiento el lobby que se ha realizado en los espacios de Estados Unidos como al señor Mérida atacó al ex embajador a Todd Robinson como ha atacado a las Naciones Unidas como ha atacado al Ministerio Público como ha atacado cualquier institución que sea vinculada al cumplimiento de la ley él la ataca porque no está acostumbrado a la ley es un migrante que por costumbre vivió en el espacio irregular y está acostumbrado a cuestionar la ley y a darle la vuelta entonces hasta ahí son algunas de las consecuencias que hay actualmente en el tema de las elecciones en el caso este la petición hacia ustedes como autoridades guatemaltecas del Tribunal Supremo Electoral primero es entiendo que las leyes de Guatemala han sido modificadas por el Congreso de la República de Guatemala en materia de partidos políticos sin embargo encuentro que si la sanción del señor presidente Jimmy Morales le es de beneficio para ocultar hechos que fueron de su conocimiento directo y existen denuncias antesala anteriores a esos hechos sería prácticamente obstrucción de la justicia según yo entiendo de una forma coloquial o común desconozco si es así no es mi competencia definirlo pero yo miraría una cuestión donde no se genera una certeza y se genera más bien una impunidad de lo que aconteció en Estados Unidos no estoy hablando de lo que aconteció en Guatemala estoy hablando específicamente de lo que aconteció en Estados Unidos y que fue conocimiento directo del señor presidente Jimmy Morales de Marvin Mérida Walter Leonel Batres Osiel Salcedo Lilian de Morales Sammy Morales y el señor Jacob Vortix mi petición sería que pueda hacer esta transmisión o este video que también igual está siendo grabado y documentado como ustedes pues pueda ser trasladado a la fiscalía de delitos electorales a la fiscalía de delitos transnacionales por la materia que tiene que ver con competencias en cuestiones en Estados Unidos o con quien la embajada establezca y pudiéramos darle continuidad a las acciones que sucedieron en Estados Unidos en este caso con la coordinación con el Financial Crime Enforcement Network que es FinCEN que es parte del IRS que es el Internal Revenue Service o HSI que es Homeland Security Investigation porque muchas de las personas que aquí menciono son migrantes entonces la competencia directa es de HSI Homeland Security Investigation para poder coordenar la citación o continuidad con el señor Walter Leonel Batres Jacob Ortiz Luis Mejía y quizá también verificar las acciones de Marvin Mérida y José El Sacedo mientras estuvieron en su estancia en Estados Unidos por último quisiera nada más indicar que la razón de mi denuncia el día de hoy aunque exista quizá y en realidad tengo mi fe esperanzada con el Tribunal Supremo Electoral espero más sin embargo ha demostrado el Congreso de la República de Guatemala que la creación de leyes para generar impunidad está a la orden del día está a la orden de cualquier cheque pero yo confío en que el Tribunal Supremo Electoral puede hacer lo correcto cuando un ciudadano está tratando de hablar y decir y enfrentarse a todas esas grandes estructuras y no estoy diciendo que mi verdad sea la verdad más bien pido al revés que me cuestionen todo lo que aquí digo y que verifiquen lo que aquí digo si es verdad o no es verdad las autoridades competentes para eso pero que para que no sea escuchada solo mi voz sean citadas las personas que he indicado en este video y a la vez que sirva si se genera la impunidad para el 2015 pues bueno será una lección aprendida nada más pero el Tribunal Supremo Electoral debe evitar que en el 2019 vuelva a ocurrir ¿por qué? porque exista o no exista voto en el exterior que la verdad francamente aunque políticamente es correcto se corre un gran riesgo va a existir el financiamiento de partidos políticos desde Estados Unidos que el Tribunal Supremo Electoral no va a poder monitorear en Estados Unidos porque no tienen los accesos acá y si no se manda un mensaje ejemplar ahora se va a abrir la puerta a que todos los partidos políticos hagan lo que quieran en Estados Unidos porque así como existe corrupción allá existe la misma corrupción aquí con actores que son operadores de allá aquí tenemos operadores del partido todos operadores del partido uno operadores de partidos de partidos tenemos operadores de todos los partidos de allá están aquí y viven aquí entonces si queremos evitar que en el 2019 vuelva a ocurrir lo mismo es por eso mi denuncia porque más allá de la denuncia del 2015 quiero pedirle por favor al Tribunal Supremo Electoral que es el ente rector para velar por nuestra democracia para velar por el cumplimiento de la ley para velar por el que la corrupción e impunidad no se incruste en puestos políticos como alcaldes y diputados que generan al final a través del crimen organizado corrupción y luego migración tenemos las caravanas se van a incrementar mi interés personal es ayudar a que la corrupción e impunidad se reduzca en Guatemala que podamos ayudar al cumplimiento de la ley en materia ya sea municipal distrital donde sea en cualquier materia en cualquier institución pero ayudemos al cumplimiento de la ley como sucede en Estados Unidos ya con eso queda claro que obviamente tuve que una relación directa con FSN de Nación no soy afiliado a FSN de Nación hasta donde yo tengo conocimiento a no ser que mi DPI así lo indique y mi padronamiento desconozco donde está en realidad en qué partido sería bueno saber pero no lo sé y quisiera ver cuáles son los próximos pasos para citar a las personas y si es factible citar a las próximas personas a las personas y verificar que existen los formularios GRPRI de FSN de Nación de la parte en el exterior tal cual lo he narrado si he tenido alguna cuestión que así ha hecho falta con mucho gusto la puedo ampliar y especificar esperaría que las partes citadas y anunciadas en este video puedan ser citadas al juzgado o citadas al Ministerio Público o citadas al Tribunal Supremo Electoral para dilucidar y la averiguación de la verdad se debe trabajar de una manera objetiva con ciencia verdad y justicia como indico no quiero bajo ninguna circunstancia que crean en mi verdad más bien espero que la cuestionen completa y despladecen todo lo que he dicho porque lo que necesitamos es que la verdad salga a luz y que sea algo para la nación y para el pueblo de Guatemala no sé si en ese caso tiene alguna siguiente paso o que proceda solo le pediría a a los magistrados titulares y suplentes como a la señora fiscal del Ministerio Público y las autoridades competentes que busquemos la verdad y la justicia y que se verifiquen los hechos que aquí en Unzuno es presidente de la desplazada de los magistrados y el presidente del presidente de la que en un principio debería haber sido ya grabado y a pasarse por el presidente del electoral por lo tanto lo que intentó asegurarse parte de la nuestra cara de la desinformar Por más, aquí debería estar en el magistrado se va a dar el material que ha sido grabado para las consideraciones de las instituciones de forma que ya me da el movimiento a lo que se dispone. Por supuesto, todo esto va a ser informado en el momento oportuno a través de los canales de comunicación que ya deben cumplir y será declarado en el procedimiento asistido. No, este, bueno, que es solo decir que en el ministro de Ciudadanos hay actualmente un procedimiento a violación a normas de financiamiento electoral del año 2015. El procedimiento de cancillo de CUNICEN en acción, que en este momento está suspendido por un grupo de discusión de amparo. El procedimiento de cancillo de CUNICEN en acción, que en este momento está suspendido por un grupo de discusión de amparo. El procedimiento de cancillo de CUNICEN en acción, que en este momento está suspendido por un grupo de discusión de amparo. El procedimiento de cancillo de CUNICEN en acción, que en este momento está suspendido por un grupo de discusión de amparo. El procedimiento de cancillo de CUNICEN en acción, que en este momento está suspendido por un grupo de discusión de amparo. Gracias. 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 Gracias.